Vamos a conversar con Mariana Cruz Paul, que también anda de fiesta el 4 de abril. Se conmemoró el primer aniversario de la nueva oficina, enorme oficina de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que funciona en Plaza Harbour, muy cerca de donde estará el consulado también de los más grandes de este país y de Latinoamérica, el consulado de Estados Unidos. Ella es directora de la oficina de pasaportes de Relaciones Exteriores. Mariana, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias, Juan Pablo. José Luis, qué gusto estar con ustedes este sábado. Siempre lleno el sitio de pasaportes y se atiende muy rápido. Hasta los domingos se están trabajando, entiendo, ¿no? Efectivamente, estamos trabajando sábado y domingo, como se había acordado desde el día uno de esta oficina de pasaportes. Entonces, hoy estamos celebrando un año, nuestro primer año en este espacio que, pues, de alguna u otra forma ha sido referente a nivel nacional. ¿Cuál es el contraste que han visto justo en este primer aniversario de la nueva oficina? Sobre todo con la capacidad que ya ha comentado ahorita José Luis. Recordar para las personas que nos escuchan, antes se encontraban ustedes en Paseo de Montejo. Tenían una capacidad un poco más pequeña. ¿Qué ha cambiado luego de esta mudanza? Mira, yo creo que aquí lo más importante es el beneficio que vino a traer a los usuarios, a los que quieren o necesitan tramitar su pasaporte, porque, pues, antes era… tenías que esperar mucho tiempo para poder conseguir una cita del pasaporte y hoy en día, pues, ya puedes conseguir la cita para el día siguiente. ¿Cuántos trámites están realizando al día y qué viene en camino? Mira, aproximadamente estamos atendiendo entre 800 y 850 personas, o sea, la capacidad… Por día. Por día. La capacidad en realidad es de mil. De mil está abierta la agenda hasta mil personas. A veces por cuestiones, pues, personales, a lo mejor no acuden o no tienen la documentación completa, pero, pues, eso no les impide el poder tramitar uno o dos días después. ¿Los costos? Igual estamos en… bueno, a partir del primero de enero de este año, pues, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, los costos, las vigencias, pues, están en tres, seis y diez años. La de tres años es de mil quinientos ochenta y cinco, la de seis años, dos mil ciento cincuenta y cinco, y la de diez, tres mil quinientos… tres mil ochocientos setenta pesos. De todo el sur sureste vienen a hacer los trámites también, ¿no? Sí, vienen… estamos atendiendo personas de todos los estados que están cerca de acá, de Yucatán, de Chiapas, de Tabasco, Veracruz, y están llegando con nosotros. Pues, Quintana Roo, pues, vienen todavía porque ellos ya inauguraron su oficina, muy similar a la que hoy tenemos en Yucatán, pero, pues, todavía tenemos usuarios que vienen de… están llegando de Chetumal, que prácticamente sería la misma distancia de Chetumal a Cancún, a Chetumal… de Chetumal a Mérida, ¿no? Vienen y se lo llevan el mismo día, ¿no? Efectivamente, se lo llevan el mismo día. ¿Cuánto tiempo después de que te tomaste la foto y hiciste todos los trámites? Aproximadamente hora y media, que es el proceso que nosotros tenemos que cuidar también detrás del mostrador, se pudiera decir, ¿no? Porque tenemos protocolos de seguridad que tenemos que cuidar para poder emitir un pasaporte. Y la ventaja, yo me imagino también, digo, no solo porque ahora ya afortunadamente estamos de salida de la pandemia, sino también por el espacio que ahora tienen, antes en Paseo de Montejo, yo me acuerdo que para esperar a que se emitiera el pasaporte había que salir y encontrar qué hacer en Paseo de Montejo, pero me imagino que ahora ya es posible esperar ahí mismo. El doble. Sí, la verdad que ha sido un beneficio muy grande el poder estar en una plaza porque, pues, encuentras estacionamiento, baños dignos para el usuario… Restaurantes, café. Restaurantes, pueden bajar en lo que esperan, van a desayunar y, pues, luego solamente regresan por el pasaporte. ¿Qué otros trámites están haciendo ahí en la oficina de pasaportes? Porque entiendo que hay convenio con los ayuntamientos. Mira, ahorita que ya hicimos un recuento de lo que es un año de esta oficina, pues, aproximadamente son 100 mil personas que están portando un pasaporte que salió de Yucatán y esto, pues, de alguna forma, pues, está… Se puede decir que el Yucatán nos ha dado uno de los mejores resultados a nivel nacional. Hoy te vengo a platicar que tenemos un proyecto a nivel nacional muy importante que viene a facilitar al usuario el poder tener una cita. Si recuerdas, puedes sacar tu cita por internet o por teléfono, pero en los próximos días ya vamos a empezar a emitir o ya tener una tercera opción para poder sacar tu cita, que es a través de WhatsApp. Entonces, es muy sencillo, muy ágil, en tres minutos aproximadamente, tres y cinco minutos aproximadamente ya puedes generar una cita. Es lo que se va a dar a conocer en los próximos días, cómo va a funcionar todo este sistema. Y de alguna forma, pues, eso viene a innovar y a ser mucho más ágil el poder tramitar un pasaporte. ¿Cómo no caer en una falsa página que de pronto te dé la cita y te lo cobre? Ha pasado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Cuando ingresen a las páginas de internet, verificar muy bien que su terminación sea en .gob.mx para que tengan la seguridad y garantía de que están ingresando a una página oficial. ¿Y se paga en el banco? Pago en ventanilla. ¿Nada de transferencia a una cuenta determinada? Nada, que tengan mucho cuidado. Generalmente, el pago se hace en ventanilla. ¿Ventanilla del banco autorizado? ¿En este caso es? Es, bueno, hay una serie de bancos. Hay varios. Exactamente. En la misma página oficial se muestra cuáles son los autorizados por el gobierno federal y no tener cuidado de no hacer ningún depósito ni en tiendas de conveniencia ni a terceros. ¿Ni transferencia? Ninguna transferencia que no sea la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque sí hay bancos que permiten hacer el pago de servicio o del pago de algún derecho en sus aplicaciones, pero tengan mucho cuidado de que no caiga en una cuenta o un tercero o un particular. Bueno, pues muchas gracias. Mariana, ¿algún otro detalle? No, pues les invitamos, como siempre, a cualquier persona que desee tramitar su pasaporte, que vaya a viajar, que tenga un viaje programado o simple y sencillamente que requiera alguna identificación, pues el documento acredita la identidad y nacionalidad de una persona. Entonces, le puede servir a un menor de edad y poder identificarse, que es uno de los documentos más seguros del mundo. En el caso, por ejemplo, para la gente que está de paso por vacaciones, que ojalá y no, pero que, por ejemplo, se le llega a perder el pasaporte, no importa que vengan de Tamaulipas, de Nuevo León o de algún otro lado de la República, pueden acercarse también a la oficina de la SR. Efectivamente, al ser una dependencia federal, pueden, así como nosotros pudiéramos tener una situación similar en cualquier otro estado y poder tramitar en una oficina desde Monterrey, en Guadalajara, en Tijuana, pues ellos también pueden igual tramitar con nosotros. En cualquier oficina de pasaportes. Efectivamente. Mariana Cruz, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Directora de la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores.